Y bueno, como les decía, de Lima nos fuimos a Iquitos y quiero hablarles un poquito de esa bella región del Perú de donde es nuestro productor el señor Willy López. El departamento de Loreto se ubica en la zona nororiental del Perú y representa aproximadamente el 29% del territorio del Perú. Un tupido bosque tropical cubre todo su territorio con árboles gigantescos y coposos que forman una especie de techo que impide la llegada del sol al suelo. El departamento de Loreto es considerado el primer productor de petróleo en el Perú. En el área turística, el departamento ofrece majestuosos paisajes de la Amazonía donde el turismo de aventura transcurre por áreas fluviales y tribus selváticas así como de su variada flora y fauna. Uno de los atractivos turísticos es el río Amazonas, río inmenso y legendario y es el más grande y caudaloso del mundo. Si tienen la oportunidad de irse de vacaciones al Amazonas, yo se los recomiendo. Bueno, dicho esto, los voy a invitar ahora a que vean al señor Willy López y escuchen la conversación que tuvo con el señor Juan Chasquibol allá en el Amazonas. Continuamos aquí en Hora de Con Verónica. Don Juan. Sí, don William. ¿Qué se siembra aquí o qué se cría en esta poza que tengo aquí en esta piscina? Estas pozas, don William, están capacitados para criar diversos tipos de peces como sábalo, paco, gamitana, boquichico, paichi. ¿Y cómo es el proceso? A ver, háblenme. El proceso es lo siguiente, miren, los pacos, gamitana, sábalo, ellos tienen prácticamente una forma de criarlos con alimento. O sea, hay que darles de comer, como uno que se come. Ya, come tres veces diario, ya, por decir, cinco mil, cinco mil gamitanas. Ajá. Prácticamente tienes que tener un presupuesto de cinco mil soles para ocho a diez meses para sacarle al mercado. O sea, mil soles por millar. Ah, aproximadamente su comida, claro. Solo la comida. Solo la comida. Tienes que tener cinco mil soles efectivos para su comida durante esos ocho, ocho meses a nueve máximo debe estar saliendo para el mercado. O sea, abren el boquichico. Es que ese es un boquichico que ellos viven de la naturaleza. Comen de las larvas, las larvas de las hierbas. Eso no necesita estar poniendo. Eso no necesita alimento. ¿Pero y el sábalo una sola vez la comida? Es no tres veces al sábalo. Igual que la gamitana, el paco, o sea, esas tres cosas, o sea, tres especies, digamos, de esos peces, comen tres veces diario y eso crece más rápido. Así. De ocho a nueve meses ya un tamaño así. ¿Y el promedio de costo es mil soles? Aproximadamente. ¿Por millar? Por millar. Esa es la cosa. Por eso es justamente nosotros como en este país, digamos, o en este lugar, no podemos criar ese tipo de peces porque económicamente no tenemos dinero. Y así que, bueno, ahora el tema, pues, es eso de la producción del bochico. Realmente hay que venderles, pues, un promedio de tres soles, ¿no? Como voy a repetir. Y la ventaja es en que no se les da de comer fundamentalmente. Claro. ¿Y la gamitana? Eso sí. Gamitana, paco y el sábalo, eso tiene que tener su comida. No menos de tres veces diario. Pero eso es lo que es lo más caro, ¿no? Eso es lo más caro. O sea, eso cuestan, pues, 200 soles el millar. Y en alimentos es costoso. Aquí, en este terreno, usted tiene acá casi 20 hectáreas, ¿no? 19 hectáreas. 19 hectáreas. Imagínese, ¿cuántas piscinas de estas podría hacer usted? Podemos hacerlo. Por lo menos, tratando de hacer las piscinas, podemos hacer por lo menos unas 20 piscinas. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el... descríbame? ¿Tiene un deshago, un agua? Su forma de la instalación. Ajá. Bueno, el lugar... Y el costo, ¿no? Ya, el costo. El costo de una piscina así como está ahorita en este estado, ya no digamos su agua, porque el agua es de la naturaleza, o sea, de la vertiente. De la tierra sale el agua para que se llene la piscina. Aquí no hay que estarle llenando de agua. Este costo tiene no menos de 4 a 5 mil soles una piscina, así como está. Así como está. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar cementos, fierros, tubos de 8 pulgadas y ocupar, pues, mano de obra, ¿no? Claro. Y a los albañiles, hacer buenos aliviaderos. Todas esas cosas tienen un costo y más la llenada de tierra. Peor si utilizas tractor, tractor te cobra acá, te cobra este 70 dólares diario, ¿qué digo, 70 dólares por hora? ¿Por hora? Por hora la máquina. Para hacerle uno de esto. Entonces, ese es tu costo de 4 a 5 mil soles. ¿Y en un día hace una piscina? ¿En un día? Pues en un día puede hacer hasta 2. Ah, pues vale la pena. Vale la pena, justamente ese es el tema. Además, mano de obra, está Eliazar solito, pues. No, Eliazar, tú solo puedes terminar con él. Por supuesto. Después le voy a filmar a Eliazar para que vean que parece hijo de Fujimori. Hijo de Fujimori. No, su hijo. Está con los audífonos ahí. De verdad. Muy bien, Eliazar.